Continúan las repercusiones por los ítems fantasmas. En esta ocasión la CSU-CB indica que no socaparán temas de corrupción y que deben sancionar a los responsables. El foco de corrupción evidentemente es Santa Cruz en este momento con la alcaldía, los famosos 800 ítems o más, creo que algo de 2000 están hablando. Entonces ahorita el epicentro de la corrupción está en Santa Cruz y claro, está tomando mucha su atención. Con el tema de la caja nacional evidentemente también el golpismo ha alcanzado hasta ahí. Fíjense que el mentado federalismo había estado perfeccionando este modus vivendi de la corrupción, vivir del Estado sin ni siquiera trabajar. Entonces todo eso tiene que estar plenamente sancionado, apresado, plenamente en la justicia. Nosotros no vamos a socapar, por muy más que sea afín al más, de ninguna manera. En este caso todo lo que se sabe es todo lo que ha venido desde el golpe o por el golpe. Pero la corrupción es mucho antes del golpe, han perfeccionado ya esta mega corrupción. Yo creo que tiene que anotarse en el libro de la historia, no solo de Santa Cruz, sino del país, toda esta mafia que se ha armado a partir de esta oligarquía. A la vez el dirigente indicó que los responsables deben devolver estos recursos. Definitivamente el Estado tiene que recuperar todos los recursos que se han robado, si están ahorita convertidos en bienes, en fin, tienen que revertirse plenamente al Estado y ser encarcelados plenamente los que han incurrido en este delito flagrante.